Buenas tardes, buenas tardes a todos Los que van a ver este bonito video Acá pues como pueden ver ustedes Estos tres integrantes De este combo Lo hacen muy bien Ya que el parque está cerrado Pero ellos están a la orilla del parque Pues en espera A ver hasta cuando abren lo que es el parque ¿Verdad? Bueno pues saluditos, saluditos y bendiciones para todos Y ya que el parque está cerrado Baila para mi niña ¡Hola! 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 ¡Hola!